Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Hicimos un repaso de gestión de estos cuatro años en cuanto a la obra pública y todo lo que hemos hecho en distintas áreas de los distintos organismos de la provincia y además repasamos lo que nos queda en este par de meses hasta diciembre algunas obras de compromisos de obra que teníamos pendiente así que una reunión muy linda, muy fructífera y bien así que me voy contenta con todo el repaso de obras que hicimos y además con las obras que vamos a dar inicio a partir de ahora que están en gestión y en carpeta de la gobernadora. Nosotros trabajamos mucho con todos los organismos en salud, educación, en seguridad trabajamos mucho en deporte también y de hecho ahí hemos tenido aportes que han llegado al municipio de los distintos organismos para el acompañamiento de la gestión municipal. ¿En materia de vivienda también? En materia de vivienda también, Los Menucos es una localidad que además de las viviendas provinciales que hacemos nosotros como municipio, con nuestros fondos propios, hacemos vivienda porque bueno, naturalmente es una localidad que viene en pleno desarrollo y crecimiento y es muy grande la demanda de viviendas que tenemos así que tenemos viviendas que estamos construyendo desde YPPB viviendas que construimos municipales y también tenemos un plan de vivienda que está para dar inicio, que se anunció en el aniversario pasado y ahora vamos a tratar de dar inicio próximamente. Tenemos un proyecto también en donde se va a asentar una empresa muy importante que es Eólica Rionegrina, también estuvimos repasando ese tema pero bueno, son proyectos que vienen de la mano y a la par de este importante proyecto de hidrógeno verde y que aún no lo hemos podido concretar todavía pero sigue en marcha, se está trabajando con una consultora de Buenos Aires con respecto al parque industrial y la idea es que se pueda finalizar cuanto antes.